Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología. Esta es nuestra clase número 13 y vamos a ver la automatización y la programación de tareas por medio de los comandos cron y at. Entonces vamos a comenzar. Primero debemos ver un par de comandos, que es el comando date, que nos permite ver la hora actual del sistema. También nos permite cambiarla, pero ahorita solo vamos a ver la parte de la hora y el comando cal, que es calendario, que nos muestra el mes actual con el día en el que estamos parados. Si ponemos cal y el año, nos muestra el año que está cursando en el momento. Nosotros podemos colocar cualquier año en el futuro o en el pasado. Podríamos inclusive colocar el año 1 y nos lo calcula. Podríamos colocar también el año pasado, pero vamos a colocar el año actual para ver, como muestra allí, nos muestra el mes en que estamos y el día en que estamos. Entonces ya teniendo esto claro, ya teniendo comandos como ubicar la fecha en la que estamos actualmente en nuestro sistema y la hora, entonces vamos a pasar a ver el cron. El cron es una herramienta de cronograma que se maneja por un comando llamado crontab con el parámetro "-e". Entonces crontab "-e", nos lleva a un tabulador que nos indica un formato para poder programar las tareas en nuestro computador. Entonces primero está la parte de la hora y la fecha y luego está la parte del comando. Entonces el primer columna nos dice el minuto, la segunda columna nos dice la hora, la tercera nos dice el día del mes, la cuarta nos dice el día del año y la quinta nos dice el día de la semana. Utilizando el asterisco como comodín, entonces si colocamos 5 asteriscos y colocamos por ejemplo date mayor mayor que ejemplo 1.txt, entonces que va a ser esto? Cada minuto se va a ejecutar, porque se va a ejecutar en cada minuto, en cada hora, en cada día del mes, en cada mes. Entonces vamos a dejarlo un momento para que haga el proceso, esa parte la vamos a editar y ahora vemos que nos creó el archivo ejemplo.txt Y ese archivo contiene lo que pasó en los últimos 4 minutos que fue que se ejecutó el comando date mandando la salida hacia el archivo ejemplo 1.txt Volviendo al archivo crontab, entonces ahorita vamos a ejecutar un comando en un minuto específico, entonces estamos en el minuto 43, vamos a hacer que se ejecute en el minuto 46 De todas las horas, de todos los días, de todos los meses, entonces le vamos a cambiar el nombre para que sea ejemplo 2 para poderlo distinguir Esperamos a que se ejecuta el final, esperamos a que se ejecuta la hora en la que estamos programando la tarea Esta parte también la voy a editar para que ustedes no tengan que esperar y ahí vemos que está ejemplo 2 con la fecha en la que le habíamos dicho y la hora Que eran las 6 y 46, ahora vamos a hacer la prueba con la hora, entonces le vamos a dar el parámetro de la hora que serían las 6 de la mañana Y vamos a cambiar los minutos pues para poder que se cumpla porque esta hora ya pasó, lo vamos a poner en el minuto 50, o sea las 6 y 50 Y vamos a renombrar el archivo de salida que nos prueba que se ejecutó como ejemplo 3 Entonces nos salimos, hacemos el mismo proceso, esperamos la ejecución Y esto nos va a crear un archivo que es ejemplo 3 Y en ejemplo 3 vamos a tener la salida del comando date que se ejecutó a las 6 y 50 Esto mismo podemos hacer con el día del mes, hoy estamos a 13 de mayo, entonces le colocamos 13 Vamos a cambiar el archivo de salida por ejemplo 4 para que nos muestre y vamos a modificar el minuto al minuto 57 Para que se nos ejecute en el minuto 57 en la hora 6 de la mañana del día 13 Ok, que sería el día del mes Podría ser cada día del mes, o sea aquí no le estamos especificando el mes Entonces aquí ya vemos que se ejecutó el día 13 Ahora vamos a hacer otro ejemplo pues ya para salir de esta parte con los dates Vamos a hacer la parte de día del mes de mayo, o sea ya le vamos a colocar el mes específicamente Porque el anterior se hubiera ejecutado los días 13 de todos los meses Y aquí vamos a cambiarlo y vamos a hacer un backup de una carpeta que ya he bajado anteriormente Que es la de las fuentes del linux kernel 4.0 Y vamos a hacer un tar Entonces grabamos, vamos a copiar y pegar aquí el nombre de la carpeta Y como saben el tar siempre se coloca primero el destino O sea linux raya 4.0.1.tar.gz Y la carpeta a la que le vamos a hacer copia Entonces vamos a cambiar la hora, lo vamos a poner a las 7 y 5 minutos Porque ya ha pasado tiempo desde que comenzamos a hacer estas pruebas Y le vamos a decir que es el mes 5, que es mayo, que es el mes que está cursando actualmente Entonces guardamos, esperamos a que se cumpla el tiempo Aquí estamos colocando date para mostrar que acabamos de grabar el clone a las 7 y 1 Y una vez se ha ejecutado el clone en la hora que le especificamos Entonces ya podemos ver que se creó el archivo linux raya 4.0.tar.gz Lo vamos a borrar y vamos a completar nuestra prueba del funcionamiento del clone Ya colocándole el día de la semana Si nosotros podemos hacer coincidir tanto un día de mes como un día de la semana Es decir, por ejemplo, hoy es miércoles Ya, miércoles 13 Entonces solamente este script se ejecutaría los miércoles 13 del mes de mayo Los meses de mayo de todos los años que no sean miércoles No se va a ejecutar Solamente el 13 siendo miércoles Entonces aquí hacemos el mismo proceso Vamos a esperar a que se ejecute Y aquí podemos ver que nos volvió y nos creó el archivo TAR Que le pedimos que nos creara Entonces para resumir tenemos Primer parámetro es el minuto El segundo parámetro es la hora El tercer parámetro es el día del mes El cuarto parámetro es el mes Y el quinto parámetro es el día de la semana En números Y el sexto parámetro pues ya es el comando que nosotros queremos ejecutar Luego pasamos al otro herramienta Al otro servicio que nos permite programar las tareas Que es el AT El AT funciona de forma diferente Funciona más como una cola Como un spool Y nos permite especificarle tanto la fecha Como la hora De lo que vamos a ejecutar En el formato habitual de hora fecha Entonces Por lo menos aquí podemos colocar 720 Del 05 que sería el mes Del 13 que sería el día Y del año que sería 2015 Una vez colocamos AT y la fecha Nos va a dar un prompt En ese prompt podemos escribir el comando que queremos ejecutar En este caso Vamos a hacer como hicimos los primeros ejemplos Entonces sería DATE Mayor que Ejemplo 5 .txt Entonces ¿Qué quiere decir? Que a las 7 y 20 de la mañana Del 13 de mayo de 2015 Nos tiene que ejecutar ¿Y cómo grabamos? Bueno La tecla CTRL Y D Nos saca Y graba El trabajo Nosotros podemos ver Los trabajos Con el comando ATQ En este caso Sería el trabajo Número 8 Y Cómo está Agendado Una vez Lo tenemos Agendado Entonces Vemos Que se ejecutó A la hora Que le dijimos Y Ahí tenemos el ejemplo Las 7 y 20 Bueno Con respecto Al comando AT Nosotros Podemos Como les dije Programar Varios Y encolarlos Entonces podemos Colocar Digamos A las 7 y 30 El comando Pues cualquier comando Digamos Vamos a utilizar El comando D Aunque no vamos a ver Ninguna salida CTRL D Para Para grabar Vamos a hacer Otro A las 7 y 40 D CTRL D Para grabar Y vamos a hacer Otro A las 7 y 50 Le colocamos CTRL D Para grabar El comando D Que le pusimos Entonces ahí Con ATQ Podemos ver Todos Las tareas Que programamos Con AT Y con ATRM Podemos borrar Los trabajos Con El número De trabajo Que nos muestra El ATQ Entonces nosotros Podríamos programar Muchas tareas Y de repente Cuando ya no queremos Que se haga una Pues simplemente La borramos Aunque AT Permite también El ciclo Como En Chrome Que puede Que es Cada año El ciclo El plus De él Es indicarle Un momento exacto Y La parte Del encolamiento Entonces Para hacer Un recorderiz Primero Crontab Menos C Para editar El archivo De tabulador De crontab Tenemos Primero minuto Luego hora Luego día del mes Luego mes Luego día de la semana Y por último El comando Y teniendo en cuenta Que asterisco Es el comodín Que significa Todos O sea Todas las horas Todos los minutos Todos los segundos En el caso De AT Entonces La sintaxis Es diferente Es AT La hora El minuto Se Separa con un espaciador Y luego se le indica El mes El día del mes Y el año En que se quiere Que se ejecute La tarea Y Ya saben Con ATQ Se ven los trabajos Y con ATRM Se borran los trabajos Y recuerden Dar control D Para cada vez Que se graba Un Una tarea Dentro De la T Bueno Y Con esto Acabamos Esta parte De automatización Y Programación De tareas Vamos a estar Viendo En los próximos Entregas Del curso Ya la parte De instalación ¿Por qué? Porque nosotros Hemos asumido Que somos Usuarios De un sistema Con los comandos Que hemos Venido viendo Durante Todas Estas Entregas Del curso Anteriores Pero entonces Ahorita Nosotros Vamos A Comenzar A ser Los que Gestionamos Nuestro sistema Y la primera Cosa Que debemos Saber Es Cómo Instalar Linux Entonces Vamos A ver De ahora En adelante Cuatro Capítulos En los cuales Tendremos Instalación De Linux UC De Linux Centos Y Linux Fedora De Linux Debian Y por último De Linux Ubuntu Recuerden Si les gustó Este video Suscribanse Y Denme like Los espero En la próxima Proxima Profección Yo soy Epo Que estoy Haciendo Un poco Diferente De la Tecna De Tendremos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.